La he liado viajeros, creo que estáis a punto de presenciar la mayor cagada de todos mis viajes y lo tengo que contar porque es surrealista, es surrealista lo que nos ha pasado hoy y tanto, tanto que he estado a punto de tener que coger un vuelo y largarme para España ha sido muy fuerte, muy fuerte no os asustéis, por un lado estoy bien, estoy bien, no ha pasado nada Mariona también está bien, no está en el vídeo porque está ahora descansando en la habitación que ha sido un día bastante completo no ha pasado nada, ningún accidente de moto, nada que afecte a nuestra salud luego a temas legales tampoco ha pasado nada no nos hemos metido ningún problema con la ley ni con el gobierno todavía pero lo que no ha pasado es un poco surrealista y tengo que contaroslo antes de nada voy a poneros en contexto para que entendáis la situación en la que estamos y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? bien, después del accidente de moto que os contamos porque ya sabéis que estamos publicando los blogs de Tailandia pero todavía no hemos llegado hasta este punto de la historia así que esto será como un pequeño adelanto con el que conectaré en un futuro pues bien, después del accidente de moto que tuvimos tuvimos que pasar dos semanas en la isla de Koh Phangan en Tailandia para recuperarnos de las heridas, descansar y trabajar, ¿no? todo esto muy resumidamente fue una pasada estuvimos ahí súper tranquilos, relajados en un resort hicimos una colaboración con el hotel en la que nos dejaron casi dos semanas totalmente gratis de alojamiento todo esto fue una pasada así fue como cumplimos de esta forma tan resumida el mes completo, el primer mes, los primeros 30 días de viaje aquí en Tailandia ahora, el plan de hoy de hoy, hoy 16 de junio de 2017 era coger un vuelo desde Phuket hasta Camboya donde saldríamos para pasar 3 o 4 días de estar en Camboya una semana, no lo sabíamos seguro para luego volver a Tailandia, renovar el visado y estar dos meses más ¿qué ha pasado? porque señores, no, no estamos en Camboya estamos en Tailandia, en Phuket ahora mismo en un bungalow que acabamos de llegar hace un rato no hemos dormido casi nada hoy ¿por qué estamos aquí? bien, anoche, 15 de junio tuvimos que ir al aeropuerto eso seguramente diréis, qué drama que está montando Oliver tampoco era para tanto pero para mí era para dar a tanto porque es la mayor cagada que he tenido en mi viaje tengo que contrarla, como he dicho en primer lugar, fuimos al aeropuerto por la noche llegamos allí y pasamos la noche tranquilamente porque nuestro vuelo a Camboya salía a las 6 de la mañana pues bien, a las 4 así, sin dormir nada vamos al mostrador de facturación y me dicen que hay un problema con mi pasaporte y que no puedo embarcar digo, qué problema hay, lo tengo todo aquí aquí tiene mi visado de entrada el pasaporte en regla, tal, no está caducado ni nada pero me dicen que justo ayer, 15 de junio se cumplen 6 meses para que el pasaporte caduque es decir, a partir de hoy, 16 de junio solo hay dentro de 6 meses, el 16 de noviembre de 2017 mi pasaporte caduca flipad con la casualidad que claro, en muchos países para entrar al país te piden un requisito mínimo de 6 meses para entrar que te quede el visado, el pasaporte tenga una duración mínima de 6 meses esto es algo que insisto muchísimo en mis viajes tanto los viajes a Marruecos, lo recuerdo la gente, un montón de empleados asegurados que el pasaporte mínimo 6 meses que si no nos dejan entrar a Marruecos y dándole vuelta pues nada, ayer en el aeropuerto cojo yo todo listo de mí y me planto allí y me dicen que no que justo ayer se cumplen 5 meses y 29 días y para que el pasaporte caduque esto es algo que cuando salí de viaje lo tenía en mi mente, lo miré, lo comprobé pero no sé, no le di mayor importancia porque claro, yo compré esto en marzo, abril compramos el vuelo miré el vuelo y dije, claro, si vamos a Tailandia en mayo, de que noviembre falta mucho entonces no caí en esa conexión con Camboya un fallo brutal porque por este error ayer a las 4 de la mañana en el aeropuerto estuvimos a punto de coger y volvernos para casa imaginaos la situación te dicen que el vuelo que tienes a Camboya no lo puedes coger ¿vale? eso es una ¿qué pasa si no cogíamos ese vuelo? que nuestro visado para estar en Tailandia de 30 días, el que nos dieron nada más entrar al país caducaba justo hoy, 16 de junio por lo cual si no conseguíamos una extensión de visado o salíamos del país o no íbamos para casa estábamos jodidos porque estábamos de ilegales en el país fue un momento de bloqueo de decir, ¿ahora qué hago? ¿cómo solucionamos esto? Mariano y yo, dándole vueltas nos lo tomamos de la mejor forma posible porque era como decir vale, esto tenía que pasar así no se puede hacer nada y a ver cómo lo solucionamos, ¿no? pues bien, después de darle vueltas al tema y el agobio de decir vamos a perder el vuelo la vamos a cagar estamos de ilegales aquí en el país la extensión de visado a ver si no nos hacen la extensión de visado estamos jodidos porque nos mandan para casa y qué movida cómo cuento yo esto a mi madre que me está escuchando que me va a echar la bronca y me va a decir Oliver, esto es que era un desastre pues sí, estas cosas pasan pasan en la vida no os voy a engañar pero lo bueno es que estamos bien estamos bien esta mañana a las 6 de la mañana perdimos el vuelo el vuelo no pasa nada porque fueron 40 euros cada uno ¿qué le vamos a hacer? rápidamente cogimos y desde el aeropuerto de Phuket nos fuimos al centro de la ciudad para ir a la oficina de inmigración para solicitar una extensión de visado de 30 días más que era lo que teníamos pensado hacer cuando volviéramos de Camboya recibiríamos un mes gratis más y luego una extensión de visado de 30 días lo que nos permitiría estar a los 3 meses y medio que era la intención en un principio pero no me quiero enrollar fuimos a la oficina de inmigración y con todos los nervios decimos madre mía como nos digan que no nos la dan o pase cualquier cosa por el pasaporte o algo me vi para casa pero no al final sí que lo conseguimos solucionar allí en la oficina de inmigración no hubo ningún problema nos dieron una extensión de visado de 30 días más y en principio estamos en Tailandia hasta el 16 de julio lo iremos viendo porque no sé si qué haremos ahora si alguno ha pasado algo así parecido pues agradeceré vuestros comentarios por el momento nos quedamos en Phuket 2 o 3 días hemos encontrado un bungalow súper bien que ya lo iréis viendo cuando retome este hilo de vlogs retome la historia por este punto ya conectaré y os contaré todo mi día a día aquí ¿vale? pero por el momento solo quería contaros esta anécdota porque es para contarla y ya sabéis chicos el pasaporte siempre comprobarlo no solo para el primer viaje porque si sobre todo viajáis sin billete de vuelta nosotros sabíamos que iba a ser tres meses y medio pero mi cagada fue no comprobar o no caer de que luego al entrar al país a Camboya justo el día que compré el vuelo caducaba si lo hubiera cogido un día antes del vuelo no pasaba nada pero bueno es lo que toca como he dicho aquí nos quedaremos ahora dos o tres días luego aprovecharemos para irnos a Bangkok quizás la embajada puedan solucionarme el tema del pasaporte y renovarlo no lo sabemos todavía ya lo veremos esto es parte de la aventura nos iremos solamente al norte de Tailandia como teníamos previsto también después de Camboya y veremos que tal se desarrolla esta nueva aventura lo que está claro es que esto viendo desde el punto de vista positivo es un punto de inflexión en el viaje y en nuestra vida porque ha sido un cambio radical de pasar el plan que tenías establecido romperlo por la mitad y coger y a ver que haces ahora pero bueno lo guay es que tenemos 30 días más para pensar cuál será el próximo movimiento nada chicos espero no haberos dado mucho el coñazo con el vídeo de hoy simplemente quería contaros esta anécdota porque era para contarla y nada como sabéis en el Instagram Story voy publicando todos los días nuevos vídeos de contando en directo cómo es mi día a día todo lo que voy haciendo lo que como dónde duermo y hasta dónde cago literalmente porque otro día puse algo así pero bueno no me enrollo que vamos hablando que disfrutéis mucho de la semana y que os quiero mucho